El primer punto que vamos a ver en este curso es la transición de la lógica cableada a la lógica programada, además de los principales sistemas de numeración existentes. Pues es muy importante que aprendas a codificar adecuadamente toda la información que quieres transmitirle al automata. También te mostraremos cómo éste obtiene la información a través de las entradas y cómo controla los dispositivos de la automatización por medio de salidas. Analizaremos los diversos elementos o bloques que forman un proyecto de automatización y aprenderás a trabajar con el lenguaje de contactos, con los distintos temporizadores y con operaciones con números enteros y con números reales. Finalmente conocerás las operaciones de conversión entre los distintos formatos numéricos conocidos hasta ahora. Es decir, tras esta preparación podrás trabajar sin problemas con cualquier sistema automatizado.